No pasa conmigo, esa actitud me hace ensaspecha Ese perfume que trae a su mío Y pasa esa risa, no como en un pañal, no como en un pañal Está todo el mundo, está todo el mundo, está todo el mundo Más bien, siempre da, y te dejes, si quieres amarte Por lo de gracia, ahora mismo te da No me dice 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.